Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. Tal parece que los pusieron a ustedes dentro del grupo de investigadores número uno, pero también de orejas, de gente que va a ir a denunciar, a presentar. Con los riesgos que todo esto conlleva, sí quisiera que nos platicaran un poco sobre esto del lavado de dinero, porque resulta que ya nos vimos más papistas que el Papa. Y el debate se concentra en buscar la verdad. En alguna ocasión, un abogado de prestigio, su procurador, incluso de la República, me dijo, ¿por qué no me permites revisar tus bienes? Porque de repente no saben y están dados en garantía a un banco. Y es algo que estamos detectando en casi todo el país. ¿De alguna manera hacen estas operaciones? ¿Necesitan notarios para hacerlas? ¿O qué se necesita? Estado de los estados. La necesidad de estar bien informado con Lilia Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, nueve de la mañana.